Bien, vamos a comenzar con esta parte número 5 Para ello vamos primero a regalar esto de acá El brazo Así que vamos a tomar esto y lo vamos a mover en Y Así, tomamos esto y lo vamos a rotar Y también aquí lo vamos a escalar Por acá Tomamos esto, también lo escalamos y lo vamos a rotar Vamos a colgarlo por acá, junto con la imagen A ver, vamos a tomar todo esto Entramos a modificación y tomamos todo esto de acá Hasta aquí lo vamos a rotar Por aquí más o menos Ahora solamente tomamos el brazo Y esto lo vamos a escalar un poco más Así, vamos a tomar esto Bien, para esto vamos a tomar esto de acá Con Alt Vamos a destruirlo Y por aquí lo vamos a escalar Con A escalamos Escalamos un poquito más Y bien, así queda mucho mejor Ahora lo que vamos a hacer es para que esto quede bien Si también esto lo tiene así mal Vamos a darle RZ 180 A ver 180 RZ 180 Así Este también hace lo mismo RZ 180 Y si tenemos un problema Por ejemplo como este Que no queda bien Es porque el pivot está acá Y lo queremos aquí en el centro Para eso Vamos a darle Shift S1 primero Para que este se ponga acá Si no está acá Por ejemplo está por aquí No sé Así que vamos a Shift Shift S1 para que se ponga acá Y para que este puntico que está acá Que es de la mano Se ponga acá Le damos Click aquí En modo aspecto Le damos click derecho Set Orange Y Orange tool drill del cursor Ahora como vean El puntico está acá Y si rotamos Se rota del centro Así que rotamos En Z Y le damos 180 A ver Que hice RZ 180 Ahora sí queda mejor A ver A tomar esto Y lo voy a agarrar Un poquito más Bien Y ahora Vamos a hacerle la barba Para ello Vamos a poner Simplemente un cubo Aquí mezco Vamos a escalarlo Y lo ponemos Por aquí Más o menos A ver Bien Vamos a quitarme La movilidad En Y Hacia adelante Por aquí Escalamos En Y Y ahora aquí En modo aspecto Vamos a tomar esto Lo vamos a extruir Por acá Y aquí lo vamos a escalar Ahora vamos a extruir A ver Primero vamos a rotarlo Un poquito Extruimos otra vez Rotamos Rotamos por acá Sigamos escalando Extruyendo Y rotando Bien Vamos a tomar Todo esto Vamos a escalarlo Un poquito Y lo vamos a subir En Z Tomar esto Escalarlo un poquito más Y vamos a ponerlo Por acá Así Para que quede Lo más parecido Posible La imagen Ahora aquí Vamos a poner un loop Con control R Y luego le damos Alt S Para escalarlo A ver Así De esta manera Vamos a ponerle Subdiff to surface Y te vamos a darlo con A Y le damos Shift Alt S Así Para salir un poquito más Vamos a hacerlo aquí Separado Shift Alt S Vamos a subir también Esta opción Y le damos a escalar Y con las redes más Pueden aumentar esto O también Disminuirlo Por acá Escalar esto Un poquito más Bien Así Ahora vamos a hacer La otra parte Vamos a darle Shift A Y ponemos otro cubo más Otra vez Vamos a escalarlo Y lo colocamos por acá Escalamos en Y Y Y aquí en modo de edición La vamos a mover en X Y le vamos a poner un mirror Escalo A ver Vamos a mover esto en X Esto en Z Le rotamos Y luego vamos a destruir Si Seguimos rotando Destruimos otra vez Y volvemos a rotar Muevelo por acá Escalamos Y le damos Shift Y Para que nos escale un Y Muevelo por acá Muevelo por acá Ok Ahora estamos esto de acá Y le damos a destruir Vamos A rotarlo Y lo movamos Un poquito más En X Así Luego destruimos otra vez Aquí escalamos Rotamos Y destruimos Por última vez Aquí vamos a escalarlo Y damos Ctrl 2 Y luego aquí damos Ctrl R Y ponemos por acá Un loop Vamos a hacer Ctrl R Y esto lo vamos a escalar En X Y también en Z De esta manera Vamos a ver Vamos a ver Esto lo voy a poner Por acá Ok Ahora por esta parte De acá arriba Damos esto Y lo escalamos En Z De esta manera Ponlo por acá Vamos ahora A tomar este Y este lo vamos a mover Un poquito más Hacia afuera De esta manera Sale por aquí Ctrl R Ponemos un loop Y este lo vamos a bajar Así Y luego estos dos Solamente un poquito Aquí vamos a poner Este un poquito más Hacia adentro Así Damos este de acá Y lo vamos a escalar En Y A ver como queda Esto que queda muy fino Hemos escalado también En Y De esta manera A ver Esto lo vamos a tomar Y vamos a tomar Estos véticos de acá Le damos O Para activar esta opción Y le damos a escalar Un poquito Así Activamos Y lo ponemos Un poco más grande De esta manera Bien Aquí Shell Smooth Esto tocaría Bajar un poquito más R para derrotar Y lo bajamos Un poquito más Esto vamos a moverlo En Y Y lo movemos En Z Vamos esto Sale por aquí Control R Damos este de acá Y lo vamos a mover Hacia atrás Así Para quedar aquí Un poco marcada Como en la imagen Vamos a ver Vamos a ver Esto Vamos a mover un poquito Más por acá Que quede mucho mejor Para que quede un poco Más ancha Esto lo movemos En Y Y ya solamente Faltaría ir haciendo Detalles Para que quede mucho mejor Y como pueden ver Aquí también La ventimesta Ya la hice Es simplemente Tomar un cubo Y separar esta parte De acá Para separarlo Lo hice así Se mueve por acá En modición Por ejemplo Toman esto de acá Le ponen Dar Control V Y luego aquí Quitan estos vértices Y ya está Separado O también Simplemente Toman esto Le dan V Y ya también Se separa Como pueden ver Y bueno También quitarle Estas caras Y ya si quedaría Esto separado Y bueno Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós